Pero bueno, bienvenido a la NSEA y bueno, a mantenerla hoy. Sabemos que va a ser totalmente distinto al otro día, pero bueno, si nosotros planteamos el partido como el otro día, lo vamos a sacar. Un partido muy raro, ¿no? Que comenzaron perdiendo, el primer cuarto les costó bastante, después se pudieron acomodar, tuviste algunos minutos en cancha y pudieron dar vuelta al mercado. Sí, bueno, la verdad que el otro día largaron desde el principio con la zona, dos, tres, bueno, quizás nos complicó al principio, después le agarramos la mano. Bueno, defendiendo y corriendo creo que sacamos la ventaja que sacamos el otro día. Así que bueno, hoy para mí, como te decía, Rezin va a ser totalmente distinto, esperemos estar despiertos. Una gran diferencia, ¿no?, para el primer partido de playoff. Sí, 27 puntos en un partido, pero también hay que tener en cuenta que ellos cuidaron, el último cuarto cuidaron los titulares. Bueno, nosotros también cuidamos, terminan jugando los chicos, pero bueno, hoy es otra guerra. ¿Qué partido esperas para hoy? Como el otro día de arranque, calculo que van a ir a zona de nuevo, nosotros tenemos que estar concentrados y ser defensivos, como lo hicimos el otro día con Porta, que es su pivot que hace muchos puntos. Bueno, el otro día hizo tres puntos nomás, creo que los pivotos nuestros lo marcaron muy bien. Y ahí está la clave, defender al pivot, bueno, el base que no genere tanto juego. Pero bueno, después tenemos que soltarnos en ataque, si se nos sigue a arreglar un poco con la zona, hay que estar confiados que vamos a meterlo. ¿Es el momento de pegar para dar después el locau en Sunchales? Sí, la idea nuestra, siempre mantener la localidad, sea cual sea el rival. Y bueno, si mantenemos la localidad, ya le pasamos la presión a ellos, que no tienen margen de error. Y bueno, el viernes sería ideal ganar la serie, pero primero estamos pensando en el partido de hoy. Pero además falta muy poco, parece que son dos escalones que está tan cerca, pero se ve tan difícil, porque ganar cuarto, ganar semifinales y ya ascendiste, por lo menos. Después hay que ver quién es el campeón, pero bueno, ya parece que eso quedará como anécdota el campeón, ¿no? Sí, en eso mucho, la verdad que desde el primer día siempre digo lo mismo, que todos quieren ascender, pero no es fácil. La serie con Salta quizás fue demasiado accesible. Esta serie, todos dicen que viene fácil, pero no es fácil estar en la cancha. Hoy es un paso clave, yo lo pienso siempre en la serie, en partido a partido. Después veremos el rival que viene, después veremos si tenemos que viajar, si es un rival del sur o del norte, todavía no se sabe eso. Pero bueno, primero hay que pensar en unión y ganar hoy, ganar el viernes, otra cosa no hay que pensar.